chicos android al día por supuesto las mejores aplicaciones las encontrarás en mi canal hola amigos cómo están espero y estén muy bien el día de hoy vamos a resetear nuestro dispositivo para aquellas personas que me han dicho hoy amigo cómo se resetea mi dispositivo motorola moto g pues bueno el día de hoy vamos a resetearlo lo único que tenemos que hacer es tener un poco de batería para aquellas personas que van con muy poca batería no le va a resultar y van a batallar más en entrar en modo recovery así que para entrar a modo fatbook que va a ser el primer paso va a ser botón apagar volumen abajo vamos a durar tres segundos y soltamos una vez que soltamos ya estamos en modo fatbook vamos a ver algunas opciones entre ellas recovery no vamos a ir a recovery que es la que nos interesa entramos a recovery y vamos a encontrar que aquí tenemos volumen lo vamos a pinchar una vez nada más volumen arriba ahí estamos viendo que está entrando no tiene que salir el monito como en la advertencia para que nosotros nos demos una idea una vez que estamos aquí vamos botón apagar volumen arriba vamos a durar en cuestión de segundos y soltamos al mismo tiempo para que podamos entrar si no lo hacemos así no va a entrar y va a volver a encender así que pinchamos y soltamos como pueden ver ya hemos entrado a esta parte donde vamos a encontrar algunas opciones tenemos reboot system new apple data for sd card apple data from abd y tenemos la importante que es factory reset por ejemplo nosotros aquí tenemos también para borrar el caché aquellas personas que quieren hacer un borrado de caché para que su dispositivo quede completamente limpio lo único que tenemos que hacer es pincharle aquí botón apagar una vez que hacemos botón apagar nuestro dispositivo va a borrar todo el caché que tenemos en nuestro teléfono así que entramos aquí donde dice factory reset y con botón apagar vamos a ver unas opciones aquí tenemos la opción que dice yes delete us data ahí es donde nosotros vamos a dejar nuestro dispositivo completamente limpio lo hago principalmente porque hay personas que quieren regresar a modo fábrica y con un modo fábrica del sistema cuando nosotros entramos a configuraciones ahí podemos encontrar también que tenemos podemos regresar a modo fábrica pero no se nos quita el rod con este método nosotros vamos a borrar cualquier cosa de rod eso sí el bootloader seguirá estando bloqueado así que una vez que nosotros le damos en 10 nuestro dispositivo borrará todo pero en este momento no se va a hacer nada normal simplemente le pinchamos el botón apagar en no y nos va a regresar al menú nosotros le damos el rebote system new para que nuestro dispositivo motor o la moto g reinicie bueno amigos creo que eso ha sido todo una vez que nosotros hemos hecho eso se reiniciará nuestro dispositivo con normalidad y ya podremos hacer lo que queramos con nuestro dispositivo nuevo nos vemos a la próxima